A 60 años de su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez sesiona en Bolivia, por primera vez hace un periodo de sesiones en nuestro país, en la ciudad de Sucre, y creo que esta es una muestra de la fortaleza que tiene justamente nuestro proceso de revolución democrática y cultural. En las audiencias públicas que desarrollará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 13 al 15 de febrero en Sucre, donde organizaciones sociales y políticos de oposición harán conocer su posición, como es el caso del diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría. En el marco de la petición de la demanda contra el Estado, pedimos acelerar los plazos de admisión, y por lo tanto una pronta solución al tema de fondos sobre la reelección y la violación del artículo 168 de la Constitución de Bolivia. Las sesiones reservadas de la CIDH se realizaron del 9 al 12 de febrero, mientras que las públicas hacerán del 13 al 15. El miércoles a las 17 horas, los comisionados escucharán las denuncias de la sociedad boliviana respecto a la violación de derechos humanos, según adelantó el canciller del Estado, Diego Pari. Ustedes saben que la oposición boliviana en diferentes momentos ha acudido a la CIDH para presentar medidas cautelares, para presentar audiencias públicas, también ha presentado peticiones, y en ninguno de los casos ha tenido resultados hasta la fecha. Menos va a tener un resultado en una sesión que se hace en Bolivia, en una sesión donde no se van a dar decisiones o resoluciones respecto a casos específicamente de Bolivia.